Siempre me he preguntado qué fue primero, lo que indican los horóscopos o las personas. Cuando tú te miras una revista de lo que sea, siempre hay una sección en la parte trasera, la sección de los horóscopos. Actualmente a los niños, o sea, a la generación Z, esto ya no les importa, espero que no. Pero en mis tiempos era muy popular el horóscopo, y yo admito que me volví adicto a ellos durante algún tiempo de mi infancia. Mi signo es Leo, y siempre leí cosas como que a los Leo nos gustan las cosas doradas. Y oh sorpresa, mi computadora y mi celular son dorados. Me dijeron que como era Leo, yo era una persona enojona y nuevamente acertaron. También los horóscopos decían que yo era hombre de una sola mujer, y puedo decir que es verdad. También tiendo a llevarme mal con las personas de signo Aries y de signo Libra. Resulta que mi padre es Libra y no me soporta ni lo soporto. Resulta que un compañero del trabajo es Aries y nos llevamos muy mal. Son muchas las casualidades y por eso cada que me leo el horóscopo pienso que ha acertado en todo y que tiene razón. Sin embargo durante mucho tiempo en mi vida y todavía he sido muy escéptico. Yo ni siquiera soy creyente. No me considero ateo, pero tampoco me llama la atención el creer en algo que va más allá de mi entendimiento. Siempre dudé de la existencia de un dios, o de si los signos zodiacales de verdad decían la verdad. Siempre dudé de la gente que leía el tarot o las manos o lo que sea. Hace muchos años me leí un libro de quiromancia. La quiromancia es cuando interpretas las líneas que hay en las manos de las personas. Y prácticamente me recomendaban que la forma para leer las manos de las personas era siempre con truismos. Un truismo es algo que puede aplicar a toda la gente. Por ejemplo, decirle que va a viajar, que se va a enfermar o que va a tener éxito en el trabajo. Es decirle a las personas que le sucederán cosas que a cualquiera le pueden suceder. Todos nos podemos enfermar, ¿estás de acuerdo? Todos tenemos probabilidad de encontrar o no un trabajo. Todos tenemos la oportunidad de viajar. Eso significa que puedes tomar la mano de alguien y decirle Oh, mira nada más. Estoy viendo que muy pronto vas a viajar, pero cuidado porque debes ahorrar dinero, porque si no tienes dinero no vas a poder viajar. Y ya está. Probablemente no será la mejor lectura que le van a hacer, pero te lo va a creer todo porque aplica perfecto. Eso mismo hace la gente que escribe los horóscopos, escribe cosas que pueden aplicar a cualquier persona. Leo, eres una persona que se enoja cuando le hacen daño, le gusta la justicia y que la gente sea sincera contigo. Pues claro, eso es algo que nos gusta a todos, a nadie nos gusta que nos mientan. Entonces retomo mi duda de al principio, ¿qué fue primero, el horóscopo o la persona? La raíz de mi duda viene del hecho de que más adelante trabajé en una farmacia durante algún tiempo. Al estar trabajando en una farmacia me di cuenta de que señoras e hijos consumían los mismos medicamentos. Había casos en los que ancianas sufrían mucho de migraña, pasaba algún tiempo y la hija de la señora se aparecía porque también tenía migraña. Más allá de la herencia genética, ocurre que una persona tiende a copiar a sus padres o abuelos en cualquier área que se te ocurra. Si por ejemplo su padre fue carpintero, hay una probabilidad altísima de que el hijo se vuelva carpintero. Si el abuelo fue militar, es probable que el nieto lo sea también. Si su madre se divorció tres veces, la hija también lo hará. Si su padre fue infiel, él también lo será cuando se case. Si tu padre es doctor, estoy casi seguro de que tú te harás doctor. Claro que esto no aplica estrictamente en todos los casos, pero sí sucede y muy seguido. Hasta aplica con algunas enfermedades que no son de herencia genética, sino que son patologías individuales. La gente tiende a copiar a los demás. Hay gente que se muere a los 30 años intentando imitar a Jesucristo. Gente que admira tanto a alguien que inconscientemente hace las mismas cosas. Fanáticos del Dr. House que casualmente se accidentan en el pie y se quedan cojos. Todo lo que te estoy diciendo lo puedes corroborar en diferentes libros y fuentes. Por ejemplo, si buscas casos del cáncer de mama, por lo general la persona imita incluso la edad en la que su madre tuvo cáncer de mama. Hasta ese punto llegan. Incluso Freud tocó el tema de la herencia y determinismo genético, cuestionándose sobre hasta qué punto es genética una enfermedad o psicológica. Todo esto me hizo pensar en qué fue primero, el horóscopo o la persona. Si le preguntas a un astrólogo te dirá que lo primero fue la persona y que lo único que hicieron fue estudiar a cada persona. Pero si tomamos en cuenta el hecho de que la gente tiende a copiarlo todo, ¿no será que tendemos a copiar lo que dice el horóscopo? Yo tengo un celular y una computadora de color dorados, porque desde la infancia me leía los horóscopos y constantemente me decían que debía tener objetos dorados. Cabe una gran probabilidad de que yo lo copié y no que el horóscopo le atinara. Lo que significa que al leer el horóscopo en realidad lo que haces es leer instrucciones. Lo lees y lo sigues al pie de la letra porque tu naturaleza tiende a copiarlo. Me pregunto si además los videntes no hacen sino decirnos cómo vivir nuestra vida y por eso le atinan a sus videncias. Bueno, no lo sé. Dime tú qué opinas o si estás o no de acuerdo. Eres libre de pensar lo que tú quieras. Tampoco te moleste si no estás de acuerdo. O si te gustan los horóscopos tranquilo, no satanicé el concepto, puedes seguir leyendo tus horóscopos y te respeto. Gracias.